La tercera entrevista y la última que tenemos con motivo de la transmisión especial del segundo informe de labores en el segundo periodo de Miguel Valadez Reyes como presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato es con el maestro Luis Eugenio Serrano, quien es consejero y secretario del Consejo de la Judicatura. Muchas gracias maestro por aceptar esta charla breve. Igualmente, muchas gracias por la oportunidad. Ustedes manejan la parte administrativa del Poder Judicial de Guanajuato, descargando de esto desde que se estableció este órgano, pues al pleno que se dedica ya solo a sus labores estrictamente jurisdiccionales, entonces este crecimiento que vemos en materia de infraestructura, de recursos, que en el informe tomó un gran espacio, de nuevas tecnologías, incluso pues depende de ustedes, así que es una labor muy importante. Ha sido estos cuatro años de trabajar junto con el maestro Valadez un aprendizaje, una experiencia realmente que nos ha marcado. Además de ser buen abogado, es buen administrador, Miguel Valadez. Sí, definitivamente sí. Creo que tiene una visión que ayuda a los que seguimos como su equipo de apoyo a seguir sus indicaciones y todo esto nos permite además también realizar a todas las áreas nuestro trabajo, también aportarle ideas, pero gran parte de lo que hoy informó, o la totalidad, ha sido la visión que él tenía, la visión que le da solamente los años de experiencia que tiene en las diferentes posiciones que ha tenido y sobre todo que ama al Poder Judicial es palpable, que realmente se preocupa por lo que pasa, se preocupa por los jueces y en la parte administrativa creo que eso lo tenemos muy claro, que lo importante en este Poder Judicial son realmente primero la ciudadanía, luego los jueces que brindan el servicio directo a la ciudadanía, los magistrados y toda la parte administrativa sabemos que trabajamos para dar un servicio que finalmente dan los jueces y magistrados. Creo que somos como, siempre lo he querido decir así, como un reloj, somos la maquinaria que permite que las manecillas de reloj puedan trabajar. Lo que hay detrás y que no se ve y que luego no se lleve el crédito. Así es. ¿Cierran ciclos? ¿Creen que la parte de la modernización, ahora que termina su periodo, el maestro Valadez está cerrando un ciclo? Sé que para iniciar otros no quedan pendientes o esto está caminando todo el tiempo. Siempre está caminando, o sea, incluso en las vacaciones hay jueces de guardia, hay consejeros que se quedan también al pendiente de cualquier situación administrativa que se tiene que dar. Como un reloj que puse el símil, nunca para esto. Y respecto del cierre, este es un cierre de administración, pero seguramente hay todavía muchos proyectos que incluso quedaron palpables y se mencionaron en el informe, como la justicia laboral. Y el crecimiento propio de todas las materias, ¿no? El crecimiento de esto no es estático, sino aumentan las necesidades. En algunos casos se tienen que hacer ajustes y pues a ponernos a trabajar para poder estar al pendiente de todas las necesidades que vengan. El nuevo presidente del pleno que se elige el próximo 3 de enero y que será a su vez presidente del consejo, ¿encontrará esta maquinaria marchando y tendrá que ponerse al día rápidamente? Pues siempre ha sido así, siempre ha sido en la experiencia que... Ustedes son la garantía ahí de que hay un equipo que sabe, son cuatro consejeros, ¿no? Sí, son... Yo actualmente ya nada más ocupo la posición de secretario, hay tres consejeros. Está en el Congreso una terna para consejera y puedo decir que es consejera porque la totalidad de la terna está integrada por mujeres. Pero pues siempre, desde luego, es muy importante también la visión que traiga cada presidente o presidenta que venga a integrarse al consejo. Pero los consejeros tienen desde su respectiva trinchera, porque viene del poder, también el poder legislativo, propuesto por el poder legislativo, por el poder ejecutivo, un abogado externo y el juez que es consejero. Por eso traen toda la experiencia desde diferentes visiones que enriquece el trabajo del consejo y que junto con el presidente podemos seguir todas las áreas de apoyo, los lineamientos que nos indiquen. Que un tema de preocupación es la inminente llegada de la justicia laboral al poder judicial, que también va a implicar para ustedes una serie de decisiones, de modificaciones presupuestales o de incrementos, ¿no? Sí. Por el momento, ¿la infraestructura que tienen que estar lista para recibirlo? Es complicado decirlo porque obviamente todavía no tenemos una ley, así lo anunció el señor presidente. El único presidente es lo que se lleva a cabo en el Estado ahorita dependiendo de la subdirección. Sí, hemos tenido avances en ese sentido. El poder ejecutivo nos ha compartido cuáles son sus números, cómo trabajan, su estructura, sus recursos materiales, tenemos toda la información. Y sobre eso nos podemos dar una idea de los requerimientos que se necesitan, tanto materiales como, lo más importante, personales. Sin embargo, todavía el diseño es complicado. ¿Es muy probable que sea el mismo personal que trabaja en Secretaría de Gobierno ahora en las juntas de conciliación? Desconozco todavía esa situación. En realidad no se... Digo, no se trata de gente capacitada de alguna manera, ¿no? Sí, seguramente se tendrá que tomar la decisión dependiendo de cómo venga la ley, de si hay un transitorio o alguna disposición en ese sentido. Pero bueno, pues también las oportunidades aquí en el Poder Judicial están abiertas, ¿no? O sea, están abiertas en el sentido de que hay exámenes abiertos, como acaba de haber para jueces, en que se va a requerir personal. Pero todavía es un punto que en la actualidad todavía no está definido. Estaremos atentos y quizás recurramos a ti cuando ya sepamos por parte de la ley que hay mayor claridad, ¿no? Sí, seguramente está programada para salir en febrero si no hay algún cambio. Pero bueno, pues vamos a tener que trabajar como lo sabemos hacer aquí en el Poder Judicial, con una planeación adecuada, con los tiempos programados, pues aunque sean cortos los tiempos para cumplir como sabemos cumplir aquí en el Poder Judicial. Luis Eugenio, muchas gracias. Muchísimas gracias. Como siempre, por tu amabilidad. Gracias a ustedes. El secretario técnico del Consejo de la Judicatura, Luis Eugenio, perdón, tu apellido es Serrano, Luis Eugenio Serrano. Sí. Yo regreso en un momento para un corte informativo. El tema, bueno, ya lo sabe usted, la actualización de la información en torno a esta empresa catalogada como fantasma por la Secretaría de Hacienda a través del SAT y que ha sido contratada por el Gobierno de Guanajuato. Hay información importante, habló hoy el Gobernador, el Secretario de Finanzas, la Secretaría de la Transparencia también, y el propio implicado, el Coordinador de Comunicación Social. Así que le tengo estas entrevistas en un momento más.